qué tal sobrinos cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a una guía que por lo que veo es mucho muy solicitada de los acertijos de la cosecha oscura para que podamos o puedan pues desbloquear sobre todo el pase de pues de neófito no de los ocultos no entre otras cosas pero pues creo yo que lo más relevante lo que todo mundo quiere pues evidentemente es el pase de simpatizante simpatizante de los ocultos no entonces lo que vamos a hacer en este vídeo es repasar cada uno de los cuatro acertijos de este año de la cosecha oscura ver sus recompensas y por supuesto ver su solución y por alguna extraña razón primero que nada no sabes de qué te estoy hablando pues estoy hablando por supuesto pues de las notas no de las notas misteriosas de los ocultos para llegar a ellas esa marquita morada que tengo ahí están detrás de la doctora prillani simplemente hay que rodear este edificio o casa o no sé que sea hay que rodear y llegar al altar de los ocultos y aquí aquí están las notas misteriosas vale y aquí están los rumores o los desafíos de los que les estoy hablando no ustedes si este es su primer cosecha aparte de de estos no aparte de estos cuatro van a tener otros siete que bueno no no es cierto no son siete son menos creo bueno van a tener otro otro lote de de misiones que les van a dar no sé skins o iconos estandarte bengala si recuerdo bien también había una bengala no sé hay algunos hay algunos aquí pero si está normal están en español y están claros y no pasa nada no no requieren explicación ni nada pero tenemos cuatro nuevos tenemos estos cuatro nuevos desafíos que están totalmente el lenguaje de los ocultos y nadie sabe nadie supo pues qué demonios significan así que no se preocupen maldita porque aquí está el tío vic para ayudarles para ello vamos a venir al traductor de los ocultos que les puse en la descripción de mi vídeo de la cosecha oscura y aquí es donde vamos a escribir pues qué onda con los objetivos no yo ya los tengo copiados entonces no se preocupen vamos a poner el título del primero voy a ocultar otra vez tantito la ventanita está aquí este título que quién sabe que diga vamos a pegarlo aquí y el título es dark harvey bueno obviamente todo está en inglés dark harvest one o sea cosecha oscura 1 lo que significa obviamente que pues estamos hablando de el primer desafío de la cosecha oscura sin embargo pues digo el título que no sea el título no es importante lo importante es el contenido vale así que ahora vamos a poner el segundo texto no ahora vamos a poner este la descripción de la misión no este paso a mira y aquí tuvo un error e este paso es no estoy seguro que quiere decir hay acá también oye tiene varias varios errores el traductora y ustedes disculpen pero pues digo se entiende esto es un acertijo básicamente así como nuestras invocaciones ocultas sin restricciones la cosecha oscura las sombras pues aparecen en el terror se desliza furia aquí es donde empieza lo bueno creo yo furia rojo son como palabras sueltas sombra que te acosa creo que aquí ya nos da bastante foco en que lo que hay que hacer este detenlo por el mortero viaja como un misil o viaja por el misil trip by the misil on scene on restraint bueno básicamente es un relajo disculpen ustedes bandita la verdad es que si se si se la volaron si se la bañaron como dicen en el norte este año los chicos de la cosecha los chicos de dauntles básicamente lo que nos quiere decir aquí y creo yo que lo clave es esto es que tenemos que interrumpir a un vehemote mientras está furioso que es una sombra no un vehemote que es una sombra este que nos que nos aqueja que nos azota por lo tanto pues un vehemote un brío y aparte tiene que ser con un arma que puede disparar misiles no por un mismo no necesariamente tienes que usar el misil pero tiene que ser con un arma que utiliza misiles es decir tenemos que interrumpir a un rey stalker enfurecido forzosamente que creo que es justamente el momento en el que se puede interrumpir así que no hay pierde hay que interrumpir misión número uno a un rey stalker enfurecido con pica de guerra vale forzosamente con pica de guerra da igual el elemento vale esa sería nuestra primer misión interrumpir uno y aquí voy a hacer una breve pausa porque pues si te da dos mil ramas te da las 50 monedas te da chispas pero desde que hagas la primera ya vas a recibir el pase de simpatizante de los ocultos no tienes que hacer los cuatro vale para que no se me asusten es muy facilito ahorita mismo te puedes ir a esta isla que no como se llama donde el rey stalker es el vehemote local lo interrumpes con la habilidad si quieres de este papu del busca y listo no tienes tu pase muy fácil es muy fácil así que pues no se preocupe no es será la primera ahora vamos a revisar la segunda evidentemente el texto de la segunda si la primera dark dark harvest one la segunda evidentemente pues es dark harvest 2 no ya no va a traducir los otros títulos porque van a ser 3 y 4 vale vámonos directo al contenido y bueno desgraciadamente otra vez tiene algunos detalles la traducción unos detallitos ahí con con los con los símbolos creo yo que definitivamente va a ser un este un vídeo que va a requerir guía verdad así que espero que este vídeo le vaya muy bien pero bueno vámonos directo no este paso es el siguiente las últimas invocaciones ojo cansado ojo observador me imagino que sea como watch full como watch sí como ojo que te que te mira no duerme por la noche siete coros elementales sólo uno puede golpear el verdadero ojo cansado ojo nocturno otra vez ojos cansados ojo vigilante noche sin sueños siete coros y como que repite un poquitín no éste si se la volaron también está muy 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 pinche muy pinche y extraño aquí creo yo que lo clave bandita o lo que los chicos de danza de datos quisieron que entendieramos pues es tanto del ojo no ojo cuántas veces dice ojo muchísimas veces ojo que dijimos bonita se añadió el relativamente reciente que tiene pues digamos que un ojo extra no una versión de vejimod con un ojo que su versión normal no tiene aquí estamos hablando específicamente de el shot sanguino lento vale esta segunda misión es más gracias por suscribirte esta segunda misión mandita lo que nos va a exigir es reventar a un shot sanguino lento con un arma umbría vale recuerden que tenemos un pequeño déficit de daño cuando peleamos sombrío contra un brío y el show descomplicado así que tómenlo en cuenta a la hora de hacer esta misión aunque vamos a recibir lo mismo vamos a recibir 2000 rams 50 monedas y 20 chispitas de ver si ya ganaste el pase con la misión anterior pues ya no te van a dar nada así es como llegamos a la tercera que la net es mi favorita esta misión me gusta está interesante antes de continuar si este vídeo pues te está sirviendo un poquitín aunque sea no te olvides de suscribirte bonita suscríbete al canal para pues enterarte de todas las novedades del juego no vamos tercera misión sería este texto este maldito texto otra vez bien raro este la neta si me gusta mucho conviértete en devoto tú mismo a la noche mi acólito devoto al dios debajo de las montañas y aquí empieza lo bueno ojos de gato patas de cuervo corazón de gusano brazos de lagarto comanda la oscuridad o domina la oscuridad saca sombras del piso muestre al dios debajo de la montaña tu devoción muestra al dios debajo de la montaña como gobiernas las sombras eso es lo que nos dice este siguiente texto usted repito que dijo ahorita lo está bastante bueno y es bastante claro creo yo es bastante bastante claro qué es lo que hay que hacer ojos de gato cuáles son ojos de gato pues evidentemente es el yelmo de el rift stalker para completar esta misión debemos reventar a alguien ahorita les digo a quien utilizando el yelmo del rift stalker para empezar no lo patas de cuervo aquí dice fit patas de cuervo son obviamente las botas de del tracks no corazón de gusano se refiere al pecho de del tracks y finalmente brazos de lagarto no que se refiere a los brazos de el drag vale hay que reventar a quien aún tracks vale que sería el dios debajo de la montaña hombría no sería el jefe de la escalada vaya el jefe de la escalada hombría hay que reventarlo y aparte lo que nos está pidiendo la misión es que le mostremos a al tracks como dominamos las sombras eso también es sumamente importante entenderlo porque aparte hay una ovni célula que te permite dominar las sombras estoy hablando por supuesto de aparición vale de aparición así que para esta misión necesitamos tener yelmo de rift stalker patas de shroud pecho de tracks brazos de drask tras tras si dije correcto atrás y drask no se vayan a confundir el drask es el lagarto verde eléctrico y el track especial jefe de la escalada no y aparte tenemos que tener equipada la omni célula de aparición vale así que este me gusta mucho porque pues si es una temática muy muy umbría y está interesante ya no puse la recompensa en la tercera pero pues repito que nos da lo mismo en todas y ahora vámonos a la cuarta y de tomas estas y se las se las pongo brevemente la cuarta misión sería esta edad harves 4 tiene tres objetivos esta serie pues nos da igual no 2000 rams 50 monedas y 20 chispitas de éter vale vamos a regresar a nuestro traductor y lo que nos dice este texto de la cuarta misión es lo siguiente no la noche es para los solitarios ya desde aquí no está diciendo que lo que sea que hay que hacerlo hay que hacerlo en solo para los solitarios hasta que pues estemos juntos no la noche para los solitarios la quietud del hechizo la noche es para los solitarios hasta que te conviertas en uno nos habla de trueno de hot nos habla seguramente de ígneo convierte en la noche más profunda como dientes garras espina la las púas seguramente he cargado con furia hasta la noche más profunda como las espinas y el vino a vino que hay de vino entonces este conviértete hasta la noche más profunda así lo hacemos todos uno a la vez no hay otra manera conviértete a lo más oscuro de la noche este y aquí esta sí está también pues ya ya le he dicho en todos que se la bañaron entonces pues aquí también se la bañaron y aquí bandita lo que hay que hacer en la cuarta es reventar cazar en solitario en solitario un koshay un brío una izaga un brío un drax un brío y ya no por eso tiene tres objetivos la misión significaron acá no cada objetivo es para reventar a cada uno el coche hay un brío una izaga un brío y drax un brío vale con eso bandita con eso habremos este pues completado completado el cuarto la cuarta misión de la cosecha oscura y de una vez aprovechó bandita hay una quinta misión oculta secreta tampoco les voy a resolver todo para ésta si ustedes van a tener que buscar cómo desbloquearla está lo que te va a dar de recompensa banditas son 10 mil rams 100 chispas de éter y 100 monadas de la cosecha ya está un poquito más jugosona esta es la cosecha oscura 5 el único tip que les voy a dar es que para desbloquearla hay que interactuar con algo en ramsgate no algún punto ahí secreto y misterioso que ese si no les voy a revelar y la misión pero les voy a decir que hay que hacerlo porque si no puede hacer cierto vídeo para ello así que esta sería la misión la misión secreta la misión número 5 y este texto la verdad es que también me ha gustado mucho bandita este lo que nos dice es las cabezas son pesadas no las cabezas que visten las coronas son pesadas reinas heladas reyes de las viejas montañas pesadas los son las cabezas incluso cuando ruedan pero algunos de nosotros sabemos una manera de ser coronados por la sombra creo que aquí ya empieza a agarrar cómo se resuelve no algunos sabemos la manera de ser amados por la sombra ellos piensan que pueden detenernos ellos piensan que están ganando algunos de nosotros estamos jugando pues nuestra parte perfectamente haz tu parte acolito recuerden que entrando a lo mejor un poquito incluso en el lore de downless cuando tú te conviertes en un sky slayer del cielo un sky slayer que es lo que somos nosotros en el juego te conviertes en un recluta y tenemos este traje verde que nos da nada más iniciar el juego en el caso de los ocultos si tú te conviertes en un oculto su equivalente es un acólito ellos no son este reclutas ellos son acólitos y él y la skin del pase del pase que nos dan de este gratuito que acabamos de desbloquear con estas misiones esta skin es la que los ocultos reciben cuando se convierten en acólitos así que podríamos decir que tu skin de recluta es el equivalente a la skin de iniciante de neofito oculto que acabamos de desbloquear no es lo mismo simplemente pues uno se formó como sky slayer y el otro como oculto pero bueno pero bueno me metí a cosas que no lo que hay que hacer aquí bandita que creo que es muy claro esta es de las más claras lo que hay que hacer en esta misión es conseguir la corona secreta de los ocultos de este año vale hay que completarla para pues poder terminar esta misión y con ella completar pues cosecha oscura 1 2 3 4 y 5 y pues ya con eso me despido bandita para que se vayan a jugar para que se vayan a desbloquear su pase a terminarlo a subirlo de nivel de todas maneras recuerden que este año no caduca o sea lo consigues y te lo quedas para siempre hace que no hay prisa pero lo que si hay prisa es de juntar hartas moneditas de la cosecha así que a farmear bandita más tarde seguramente traeré una vuelta de farmeo específica para las monedas que se parece muchísimo a las otras que he hecho pero bueno para quien le sirva pues la voy a traer vale por lo pronto ya me despido muchas gracias por ver si este vídeo te gustó te sirvió no te olvides de dejar tu todopoderoso like y te veo en el próximo vídeo